En estos momentos llegan noticias de diferentes puntos de Nicaragua, particularmente de Managua, donde se están bombardeando las poblaciones abiertas. Ante esta impotencia, ¿el Frente Sandinista es el costo que está pagando el sacrificio de su pueblo? Ese es el costo. La cueta de sangre que el pueblo de Nicaragua va a aportar por su liberación es grande, nosotros lo sabemos. Nosotros estamos gobernados por un equipo de delincuentes comunes en el poder. Nosotros estamos gobernados por un padre y un hijo loco, demente. Ya eso lo sabe todo el mundo. Y esto se tiene que solucionar en las próximas horas. De lo contrario serán centenares, miles de muertos los que vamos a tener. Pero que sí estamos absolutamente seguros que vamos hacia la libertad o hacia la muerte. Y nuestro grito de guerra es patria libre o morir. Señor, si el pueblo nicaragüense, como dice usted, si la mayoría del pueblo nicaragüense está en contra de Somoza, ¿por qué todavía sobrevive en 1979 Anastasio Somoza? Sencillamente usted pone un asno a gobernar en Nicaragua. Apoyado por Estados Unidos, abastecido por Estados Unidos, entrenado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, asesorado por Estados Unidos. El más estúpido gobierna un pueblo, desarmado. Nos hemos tenido que armar. Y ahora sí tenemos seis mil faldes en manos del pueblo nicaragüense. Y tenemos cañones y tenemos obuses y tenemos ametralladoras 50 y 30 y rocket y tenemos toda clase de armas. Este es el lenguaje con que Somoza nos ha hablado por 44 años. Este es el lenguaje con el que le estamos hablando. Y nos está entendiendo porque lo estamos derrotando en campos, llanos y ciudades. Ahora enfrente de una guerra convencional ya no es la guerra de guerrillas contra un... No, ahora es convencional. Ahora son todas las guerras, guerra de guerrilla, guerra de movimiento, guerra de posición, guerra convencional. Ahora le estamos volando pija y candela por todas partes. Aunque no tengan ustedes aviación. Aunque no tengamos la aviación, la aviación es psicológica, solo hace ruiditos en el aire. Y eso ya no le tenemos miedo. Ustedes ya los compañeros, estamos bajo la aviación, ya nos hemos familiarizado. ¿Ves? Ya nos hemos familiarizado con la aviación. La aviación no nos ha hecho nada. ¿Ves? En las ciudades, con niños, mujeres, ancianos, hombres desarmados, ahí sí es criminal. Aquí donde peleamos, no. ¿Señor qué pasa si no triunfa el Frente Sandinista en la lucha por la liberación? El Frente tiene que triunfar. ¿Puede haber la alternativa que gane Somoza? No hay otra alternativa más que la de la victoria. Cuando un pueblo le pierde el temor a la muerte, no hay tiranía en el mundo que pueda someterlo. Hay muchos niños, normalmente se han visto muchos jóvenes que se han incorporado. ¿Cuál es el sentimiento que los jala incorporarse a una lucha armada, abandonando familia, abandonando todo y no temiendo sobre todo a la muerte? El sentimiento es el de la subsistencia. Si ellos no luchan, Somoza los mata. Tienen que luchar. ¿En esta lucha también lo pueden matar a usted? Definitivamente. ¡Apante! 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 Hoy somos a hablar de una paz para Nicaragua, pero ni siquiera permite la paz en los cementerios, o en algún lugar de Nicaragua, un pueblo lloraba por su muerte, una bala o una roca en la roca en los cementerios que pareciera a los cementerios. ¡Apante! 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 ¡Ap ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Matria muerto! ¡Señor! ¡Abro, dios, no los armas! ¡Nos caminaremos! ¡Paravilleren! ¡Cuáles son los fracinas que se quejan! ¡Claro en nuestros corazones! ¡Ustedes que están viviendo! ¡Campañeros Rato Cáceres! ¡Campañeros de los países! ¡Campañeros de esta parte! ¡Campañeros de los Unidos! ¡Campañeros de los gobiernos! ¡Campañeros de los gobiernos! ¡Campañeros de los gobiernos! Luego de tres semanas de lucha, la Guardia Nacional muestra los primeros síntomas de fatiga. De otra parte, los aviadores homocistas se niegan a continuar el inacabable genocidio. La deserción se inicia. Cuando son las 12.01, en mediodía, acaba de aterrizar un avión de la Fuerza Aérea Nicaragüense, Serie 337. El piloto acaba de ser trasladado a San José. Se presume, aún no está confirmado, se presume que bombardeó este aparato en el aeropuerto Las Mercedes antes de salir rumbo a San José. Es un avión 320 que desertó y partió rumbo a este aeropuerto Juan Santa María de San José de Costa Rica. ¿Su nombre y rango? Armengol Lara Cruz, capitán de la Fuerza Aérea de Nicaragua. ¿Qué tipo de avión se trajo aquí? Es un O-2-3-3-7, que se le llama el Fushpud. ¿Para qué sirve ese avión, señor? Hay dos versiones, civil y militar. ¿Por qué desertó, señor? Por la masacre y misericordia que se está haciendo con el pueblo nicaragüense. Y de parte del gobierno del señor, el presidente general Famosa. Que no le importa por bombardear ciudades enteras y destruirlas con tal de mantenerse en el poder. Y como ya estoy convencido de que, yo sé que durante este señor, este, en el gobierno, pues, el problema de Nicaragua no se va a solucionar. Siempre va a haber problemas, no vamos a tener paz, no va a haber progreso. Y solo va a ser masacre y destrucción. Como ya están destruidas las principales ciudades. ¿Eso es un crimen, señor? Lo que están haciendo Nicaragua es un crimen. Esta acción la habrán de seguir otros militares. E incluso, la tripulación de un avión comercial de líneas aéreas nicaragüenses propiedad de Somoza. El 23 de junio, el comandante de la nave, Octavio Campos Alfaro, desvía su vuelo regular para dirigirse a Costa Rica y precipitar con ello el desaliento. El teatro de la inacabable guerra despertó una sonriente mañana con una noticia. Escasez de vida. El fantasma del hambre recorre Nicaragua de costa a costa y frontera a frontera.